Fue sencillamente compartir con todos ustedes la experiencia que por suerte tuvo uno de nosotros de conocer a Rodrigo, a Ralf y a Humberto. Y esto se complementó con la presentación de todos los otros disertantes que nos acompañaron y que desde mi punto de vista estuvieron a la altura de lo necesario. Cada uno estará reflexionando sobre lo que ha escuchado. Acá se han hablado de cuestiones de investigación básica verdaderamente de altísimo nivel, pero también vimos las cuestiones, estas cuestiones cómo se llevan a la práctica. Vimos algunos ejemplos, así lo planteó el doctor Corsa, con respecto a lo que es la reglamentación de los totales, como ejemplo, de organismos genéticamente modificados. Escuchamos a Rodrigo hablar sobre la interacción pública-privada y lo que ellos están haciendo en Chile. Y escuchamos a disertantes de nuestro país, de organismos como el Senasa, como el Ináce, como el Inter, y recién el representante del puerto. Y la idea no es que esto sirva para copiar absolutamente nada, es decir, saber que hay cosas que se hacen en otros países, que hay países que están trabajando de su manera, que tienen sus logros, que tienen sus productos concretos, y la intención de quienes participamos en la organización de esto, que son las cuantas personas que están sentadas, algunos parados, desparramados, no solo del INTA, por mencionar algunos, Horacio, Franci, de la Cámara, la participación de la Cámara, un gran colaborador, Alfredo, no sé, no te veo, seguramente no aparecerás aunque estuvieras, Alfredo Cancelar, también fue un colaborador muy grande, los dos municipios, con Pablo, que podría estar también, y algunos compañeros del INTA, lo que intentamos hacer es, sencillamente, ser el medio para que ustedes se sintieran cómodos. Esto es lo que vamos a lograr. Muchas gracias a todos.